bueno el siguiente postulante siguiente postulante a la corona siguiente cantante artista raki ripper con traición vamos a ver qué tal tengo ganas de ello ahora por mi gente muy buenas todos bienvenidos un día más al canal yo soy lavado mel valenciano como estáis preciosos preciosas lego vamos papá dale ok bueno no siente la atención no siente la atracción no me digas que no me digas que no yo sé que tú piensas en mis sueños conmigo en cada tren ya le contaste a todas dices que no sabes cómo es que claro chad aquí en este caso a raki no la puede evaluar chad no la puede evaluar por una cosa la voz está tocadísima la voz está tocadísima chad la voz está tocadísima y mucho autotune yo necesito ver esto en directo me entiendes no vamos a escuchar la canción y tal pero no me digas que no no sientes la tracción y no sientes la atracción no me digas que no otra vez es que ya sinceramente es que no me gusta ya no me gusta es que estoy siendo muy sincero en todas mis opiniones de todos los candidatos a ganar el venidor fest una canción tío un tecno hay metido ahora porque sí al segundo 50 del tema la voz tocadísima o sea en el estudio está muy tocada la bolsa está muy tocada la voz está muy tocada esa voz es autotune me entiendes en teoría está prohibido el autotune no lo sé chad sé que piensa en mí como yo pienso en ti o sea es el metálico eso del autotune está ahí chad es que es una mezcla entre bad girl que ni a 2 mal hecha sinceramente mal hecha chad yo no sé cómo sinceramente no yo no sé cómo esto entra a un 18 top 18 el venider fest o sea yo no sé quién es el encargado quiénes son los encargados encargadas de elegir las candidaturas no sé si como el año pasado el voto del público cuenta me entiendes y luego no cuenta para nada se decide al final que quiere el programa no los echan no lo sé pero no creo que raqui sinceramente tenga nivel para estar aquí no lo creo que hay que verlo en directo lo digo estamos hablando del nivel versión estudio básicos todos ahora mismo están en un mismo nivel estamos hablando de las versiones de estudios creo que hay artistas mucho más cualificados para estar aquí con mejores canciones que esto sinceramente no me digas que no no me digas que no sientes la tensión no me digas que no sientes la tensión no me digas que no sientes la atracción no me digas que no este venido del fest la mayoría de concursantes se basan en tremendos letrones que se han escrito de horas de pensamiento chate hermanos es que la voz está demasiado retocada bro o sea la voz está retocadísima tío o sea está retocadísima bro o sea está la voz está muy retocada chate está muy retocada el cambio este ahora está retocadísimo bro es que luego vas a cantar en directo como cantas esto es que ojalá me ojalá raki llega el venidor fest y me chape la boca amiga lavadón gilipollas me entiendes lavadón eres tonto me entiendes mira como canto hermano te digo chapó y luego te hago la siguiente pregunta no utilices alto de tu hermana si cantas bien me entiendes porque no tiene sentido bueno o sea porque no quiero escuchar un robot hermano no quiero no quiero escuchar un robot tío chate no quiero hermano dios la verdad tío y ahora que venga el venidor fest y como el año pasado que me bloqueen 3-4 vídeos que vengan ay no es que no da buena imagen porque el vídeo lleva 30.000 visitas y no da buena imagen que haya un gilipollas diciendo las verdades que está diciendo y que venga el venidor fest y me bloqueen 7 vídeos me entiendes este año 8 encantado tío tú sabes que ya vamos entrando al club siento la conexión dentro de mi un motor que siempre lo mueve todo la solina y alcohol es fácil preparación y ves si te atreves a aprenderlo no no bro chat sinceramente eh y no es culpa de raki lo digo lo mismo que no me acuerdo como se llaman las chicas el grupo este de chavalas que relacionamos el otro día con la canción a o fuf o fu o no me acuerdo ni como se llama ya no es culpa suya esto es culpa de quien elija esta gente sinceramente sinceramente o sea sinceramente raki no sé cuánto tiempo mira te lo voy a buscar aquí en un momento chat raki no sé cuánto tiempo y ahora haciendo música aquí veintidós mil seguidores seguidores tokyo un año dos años ya haciendo música raki pol no lo sé sinceramente no no nada No puedes poner esto Es que es un K-Pop con tecno mal hecho Sinceramente Es un K-Pop con tecno mal hecho Dime aquí dónde está la representación de España K-Pop Explícamelo bro La adelantamos tío Acaba igual la canción Es que tampoco hay mucho más que ver Hasta aquí la reacción chat No me caliento Es mi opinión bro Pero es que tío Ya está bien O sea es que chat Me enfada bro Sinceramente Y lo digo mira Esto lo dejo grabado para el vídeo de Youtube Me enfada el Benidorm Fester hermano No los artistas Porque los artistas van a hacer su trabajo Presento esto Lo han cogido perfecto Me enfada hermano Me enfada de verdad tío Porque parece que es de chiste el concurso Parece que no quieran ganar tío De verdad Hasta aquí la reacción Si te ha gustado déjate un like Y suscríbete para ver al canal Yo soy Lavadome el Valenciano Nos vemos en un próximo vídeo Que veáis la vida con música Que es lo más bonito que tenemos Les quiero